Muy buenos días, muchas gracias a los medios por acercarse esta mañana a la municipalidad. Estamos para contarles que tenemos una nueva propuesta, una nueva actividad en coordinación entre la Dirección de Cultura, la Oficina de Juventud, la Oficina de Género y muchas de las áreas del municipio. Es este domingo, primero de mayo, el primer festival de arte urbano en Salto. Bueno, cuéntenos dónde se va a dar, a partir de qué hora, y qué van a presentar, porque uno dice un primer festival, ¿cuáles son algunas de las presentaciones que van a hacer? Bien, buenos días a todos. Bueno, es en el playón de MDB, de miércoles de básquet, en Gómez y Alcina. Es este domingo, como dijo César, a partir de las 3 de la tarde y va a haber varias propuestas relacionadas a arte urbano. Va a haber intervenciones, va a haber básquet, va a haber música, va a haber freestyle, va a haber reggaetón, así que bueno, es una propuesta variada y con por ahí disciplinas que comúnmente no se ven a diario. Bueno, tenemos acá uno de los artistas que va a participar. Bueno, que me cuente un poquito él cómo se llama, qué es lo que va a presentar, qué es lo que hace o qué va a hacer también en ese festival. Bueno, yo soy Tomás Pérez, mi nombre es Artista Esjue. Me voy a presentar con Aaron Mitch, que es otro compañero que yo lo conozco mucho. Lo que hacemos es música creada por nosotros, con la letra hecha por nosotros. Y nada, la idea es presentar lo que queremos transmitir y hacer canciones en vivo, que es una idea que tenemos hace mucho tiempo. Y nada, que gracias a esta oportunidad lo podemos presentar hoy en día. ¿Son canciones propias? Son canciones propias. Son letras de nosotros, letras de cosas que vivimos, de cosas que sentimos y nada. Bueno, felicitaciones por ese trabajo. Chicos, ustedes, digo, además de música, ¿saben de algo más? ¿A partir de qué horario? ¿No dijeron todavía? Sí, a partir de las 15 horas. Sí, bueno, eso, va a haber música, va a haber freestyle, va a haber baile, va a haber intervenciones artísticas, va a intervenir la cancha con pintura, van a estar jugando al básquet. Y bueno, aprovecho, digo, Tommy contó, aprovecho, bueno, para agradecerle. Me ayudó un montón en el tema para armar el line-up. Otra cosa que él no dijo, porque es muy humilde, es que también las canciones las producen. Él tiene un estudio y es productor. Y bueno, venimos trabajando en coordinación con los pibes de MDB, que también, digo, hace desde febrero que venimos reuniéndonos y gestando esta propuesta. Así que, bueno, también agradecerles, porque, bueno, es una propuesta en conjunto, ¿no? Ok, y como coordinador de Juventudes, es el primer festival que haces, estando vos a la cabeza, digo. Sí, 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 es básicamente como la primera actividad, digamos, más oficial, digamos, abierta a la comunidad de la Oficina de Juventudes. Así que, bueno, con mucha ansiedad, con muchas ganas y, bueno, esperando al domingo. Obviamente. Bueno, César, como director de Cultura, esto es importantísimo, culturalmente hablando. Pero además, me imagino que están todos invitados. Sí, claro. Todas las personas que quieran participar, conozcan o no conozcan la actividad, los invitamos a las personas que quieran sumarse y ver de qué se trata. Ahí vamos a estar, en Alcina, entre el nuevo cordel de bomberos y el galpón del ferrocarril, sobre Alcina, en el playón polideportivo, de parte de la Municipalidad de Salto, miércoles de básquet y Diego Frí. Los esperamos el domingo a las 3 de la tarde. Ok. Es una buena oportunidad también para conocer un poquito más de las juventudes, qué escuchan, qué hacen. Digo, para interiorizarse un poquito más con ellos, ¿verdad? Sí, 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 claro, totalmente. Bueno, esto, como decía César, la idea es poder acercarse, poder difundir y poder mostrar, como decía Tommy, ¿no? Como las cosas que por ahí se están moviendo, que por ahí uno dice, a veces ni siquiera sabe qué está pasando. Entonces, nada, es una buena oportunidad para conocer, sí, para estar dispuesto. Porque muchas veces decimos, che, no nos gusta, pero es porque tampoco nos acercamos o no le damos esa posibilidad. Estos nuevos códigos y lenguajes que por ahí empezamos a ver últimamente, que tal vez por alguna cuestión de prejuicio no nos acercamos o lo dejamos de lado porque no es nuestra tradición o no es lo nuestro. Pero más allá de todo eso que es una decisión de cada uno, es una expresión artística, válida, con mucha gente detrás que trabaja y que se esfuerza todos los días para mostrar lo que hacen. Absolutamente, absolutamente. Lo hacen el primero de mayo, señores. ¿Todos van a trabajar el primero de mayo? Sí, con mucho gusto. Gracias, me gusta. Con mucho gusto. Vamos a estar trabajando el primero de mayo en honor a todos los trabajadores también. Es algo que nos apasiona mucho hacer, que nos gusta mucho hacer, que disfrutamos mucho. Bueno, hice una suerte poder trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Dentro del arte y organizar eventos para la gente. Que no es otra cosa que para que las personas que quieran acercarse puedan disfrutar y conocer de qué se trata. Ok, bueno chicos, felicitaciones. Reiteren entonces, ¿cuándo y dónde es la cita? ¿A partir de qué hora? Bien, domingo primero de mayo en el playón de MDB en Güemes y Alsina, a partir de las 15 horas. Ok, gracias. Así que, todos invitados. Gracias.